Veste aquí Señora Puede besar a la novia Enseguida les entrego su comprobante Para que pasen A buscar su acta de matrimonio ¡Felicidades para los novios! Gracias Muchas gracias Pero regresas mañana, ¿verdad, hija? Sí, papá, vuelvo por mi ropa Porque Alejandro quiere que nos vayamos Unos días de viaje Ahora nos vamos a su departamento A pasar la noche Que Dios te bendiga Gracias En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Veste aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!